Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo para el canal. Ahora mismo estamos en directo, enlace en la descripción, twitch.tv barra cc sin y gt, hoy he empezado el directo antes de lo habitual y básicamente estamos como siempre jugando a My Hero Academia de Strongest Hero y aparte comentando nuestras movidas diarias, nuestras cosas, nuestros problemas aquí charlando tranquilamente, así que no te olvides de pasarte. Vamos a comentar las novedades, vamos a comentar qué es lo que se viene al jueguito dentro de relativamente poco, Canoso tira una sub, muchas muchas gracias por ese regalo de sub Canoso, te lo agradezco muchísimo para salir en el vídeo, como te gusta, de verdad muchísimas gracias Canoso, lo dicho, vamos a hablar de las novedades porque como habréis visto en la miniatura, como habréis visto en el título, hay algo bastante interesante ya anunciado por parte de My Hero Academia de Strongest Hero, no es ningún tipo de leak, no es ningún tipo de información que no deberíamos tener acceso a ella sino que es información que tenemos ya dentro del juego, así como un nuevo evento en el megáfono, así que sin más vamos a recopilarlo, vamos a ver absolutamente todo lo que nos va a traer esta actualización, bueno, lo que nos ha traído este pequeño nuevo evento, que la verdad, eso sí yo, como estamos acostumbrados en estos nuevos eventos pero bueno, nos da recompensas, por así decir, gratis, por prácticamente tapear cuatro veces en la pantalla y aparte sobre todo lo que sería el nuevo personaje del cual vamos a hablar el día de hoy y posiblemente tengamos un vídeo viendo qué es lo que es capaz de hacer en la taiwanesa porque ya sabéis que bueno, yo no he jugado, con lo cual tendré que buscarme un videíto y poder enseñaroslo de otra forma así que sin más, vamos al lío, empezamos con lo primero, empezamos con lo interesante que es nada más y nada menos que el nuevo banner, os vais al avioncito o simplemente nada más entrar en el juego os llevan directamente a este pequeño menú y que tenemos en este menú, pues nuevo personaje que es nada más y nada menos que el papucho Endeavor el héroe número 2 del mundo de My Hero Academia, de Boku no Hero Academia va a llegar y bueno, obviamente tendremos el típico banner promocional por el cual por 100 tiradas tendremos el personaje garantizado recordad que si tenéis tiradas en el banner de All Might o si tenéis tiradas en el banner de Bakugo, Toroki y los que hay ahora mismo, pues obviamente esas tiradas contarán para este banner es decir, oye, yo he tirado 50 en All Might y no me salió, pues bueno, partes de 50 a partir de aquí y solo necesitarás como máximo 50 tiradas más para conseguir a este personaje según tengo entendido, este personaje Endeavor es posiblemente el bicho más gordo del juego en prácticamente todos los aspectos del mismo como estáis viendo por aquí, pues bueno, tiene una habilidad bastante interesante que sería esa de la lanza, que según me han comentado lo que hace es perder vida y luego cuando la recoge o después de tirar otro tipo de habilidades básicamente es una completa bestia que se pone a curarse que se pone a pegar unos golpes increíbles básicamente Endeavor es posiblemente, según lo que dice todo el mundo un personaje tier SSSSSSS, por no decir tier god, de este juego ya sabéis que no soy partidario de las tier lists a pesar de que dentro de poco posiblemente os acabe trayendo la mía porque sinceramente me apetece, después de jugar tantísimo creo que tengo suficiente conocimiento como para poder hacer una tier list bastante decente y poder argumentarla y deciros por qué pienso que es así no como hace mucha otra gente que copia las tier lists de otras personas y ya está el banner va a durar dos semanas, como veis, desde el día 16 hasta el día 30 vamos a tener esas dos semanitas para tirarle a Endeavor y recordad que es con los tickets moraditos los tickets que están regalando con el evento este de aquí este eventito en el cual hemos conseguido un multi y que cada multi cuesta 2.500 monedas hay muchísima gente que me está preguntando que qué renta comprar dentro del juego sinceramente, posiblemente os traiga un videíto hablando sobre esto porque obviamente si te sobra la pasta, pues bueno, métele el dinero que te dé la gana pero si no te sobra y quieres meterle unos pocos euritos pues sí que es cierto que hay algunos pases hay algunas compras que puedes hacer in-game que yo creo que merecen más la pena que otras así que sin más, Endeavor totalmente confirmado de nuevo, diría que no le voy a tirar pero le voy a tirar ya ni me voy a engañar a mí mismo ya sabéis que yo iba con la mente yo iba en la mente que quería tirarle a Stain que Stain a priori debería ser el próximo personaje después de Endeavor pero es que no puedo parar o sea, ¿a quién pretendo engañar? tengo muy poquitos personajes ese y me gustaría sacarlo, de verdad, me gustaría sacarlo por otro lado, quitando el evento de este Pay2Win que tenemos aquí que espero que se acabe pronto de hecho se acaba el día 16 justo cuando entra Endeavor aquí tenemos el nuevo evento un evento en el cual vamos a poder conseguir dos tickets de activa y unas cuantas recompensas más en forma de moneditas en forma de comidas y en forma de dinero no es que sea la gran cosa porque el evento en sí es muy sencillito lo que tenemos que hacer por aquí es tapear y cuando tapeemos las cuatro columnas o lo que son las cuatro moneditas adyacentes también se van a revelar en el caso de que consigamos básicamente la misma imagen supuestamente se convertirán en Strong All Might y conseguiremos la recompensa del panel por así decir no sé si tenemos algún tipo de restricción o algo del estilo o si tenemos que hacerlo en X movimientos sinceramente de verdad no tengo ni idea pero bueno vamos a probarlo vamos a ver qué tal y ya está y ya está ah, vale ya lo he entendido vale, 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 vale ya lo he entendido vale, vale ya acabo de entender cómo funciona el juego no muy bien también os digo vale, acabo de entenderlo pero pero ya ya creo que la he liado a ver, vamos a resetearlo vamos a empezarlo desde cero y así podéis coger este vídeo como guía una guía bastante uff, hostia turbio, eh fácil fácil, 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 fácil vale, pues ya está sin más diariamente pues podemos hacer esto y conseguir las recompensas ya está no hay mucho más que hacer lo que tenemos que hacer es que todos los All Might sean sean los fuertes al tapear en un All Might cambiará al All Might chetado y tenemos que conseguir que todos sean All Might chetados es que no entendía de verdad que no lo entendía yo pensaba que simplemente había que hacer que todos fuesen el o sea como que como que que hubiese una combinación de personajes y ha llegado esa última stage y no entendía absolutamente nada de lo que había que hacer pero bueno sin más esto sería el nuevo evento sinceramente me gustaría que sacasen eventos jugables no este tipo de eventos con puzzles y demás es una de las cosas que nunca me terminaron de gustar de por ejemplo el One Piece Fighting Path que hacía exactamente lo mismo te sacaba eventos que era una oca que si un puzzle que si tal aquí está yendo por el mismo camino sinceramente me gustaría que sacasen un eventito especial te tienes que enfrentar a Mirio el entrenamiento con Mirio y te pechas con Mirio tal no sé qué ese tipo de cosas no sé me gustaría y he puesto eso por decir eso no penséis nada más tenemos que tener en cuenta que semanalmente pues tenemos un evento nuevo que sería Mont Contest Virtual Battle o World Ride pero joder no sé me parece bastante sosillo o sea me parece bastante bastante sosillo que un evento sea tapear en pantalla cuatro veces y oye que es fácil son recompensas gratis y se agradece pero es que para hacer esto incluso te diría que digo dámelo por login ¿sabes? dámelo por login pero bueno ya iremos viendo a ver si a la larga aparecen más eventos estos juegos este tipo de juegos porque ya lo vimos con el Fighting Path no se caracterizan por este tipo de eventos jugables o por lo menos es lo que he podido yo ver de nuevo no he jugado tantos juegos de estos pero jugando al Fighting Path me he podido dar cuenta de ello entonces pues ya no me sorprende que esto ocurra de esta manera así que sin más esta es toda la información que os tenía que traer del día de hoy espero que os haya gustado muchísimo el vídeo yo me despido por aquí insisto estoy en directo enlace en la descripción twitch.tv barra cacesin y t le estamos dando caña al más hero academia strong que es hero posiblemente nos pongamos a jugar pvp que estoy muy pero que muy cerca de la liga más alta bueno muy cerca estoy en legendary hero 3 aún tengo que subir 3 ligas para subir a greatest hero y la verdad es que me apetece bastante tengo muchas muchas ganas de llegar a esa liga aún me quedan bastantes días 16 días por delante aún tengo tiempo pero bueno me gustaría quitarmelo de encima lo antes posible así que nada más espero que os haya gustado muchísimos vídeos si ha sido así por favor dadle un pedazo de like al mismo y nos vemos en el próximo hasta luego y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo